Dale como si fuese robado, papá! Tengo que incluir el choque Tengo que incluir el choque Ahí estamos Está abierto, todo Tengo que ir a vuelta, vamos Bien, arriba, arriba, abajo, abajo, la fiesta Comienzo, vamos con otra vuelta, dale, dale No hay un mal en el lado Hay una bomba aquí, está mal No hay un mal en el lado No hay un mal en el lado No hay un mal en el lado, hay un mal en el lado No hay un mal en el lado Pristo, listo, bop, bop, bop Número El rodillo El rodillo La B TC El rodillo El rodillo Sí El rodillo El rodillo Me parece que el único que está haciendo la botita soy yo Hay como un contraste ¿Con qué agarramos el cable y la cosa? Ponemos con el alto ataque Es porque no se sale ahora Nos llevamos la butaca este para allá ¿Qué tiré de acoso? ¿Requinables? No, corrí la butaca para atrás Alta chispeta pegaste Ah, estoy metiendo por él Tiene freno boludo ¿Y? Tiene freno ¿Tiene la pole? No, el tío Perdo Por ejemplo, el tío el freno ¿Por qué creen que? Encima toda la vuelta lo taparon ¿Cómo se va? Gracias por estas alegrías ¿Qué te pasa? Me devolvió la de posadas, el hijo de mujer Tarado, eh ¿Nekochea? ¿Nekochea? ¿Cómo le llamás? Joaquín Fredin Otro piloto de Nekochea, eh Vamos, Nekochea, eh Chocó hasta los pibitos que no tenían ni idea Les pegó por las dudas No perdonó a uno Pero el jet era para divertirse Para generar espectáculos Yo se lo di La bomba que me pegó Markel ahí con lo que he cruzado Me dejó, loco Me sacó hasta el caco Lula ¿Quién llegó adelante? ¿Quién llegó adelante? Yo Bueno, nos vamos a quedar acá Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día ¿Qué queda mal? Se queda pintado No Son de las chicas superpoderosas Buen día Buen día Me metí a bañar y salí de la ducha Ya me puse la ropa y ni jugué todo Tengo un tío Buen día Tan fresco, eh? Muy fresco Un momento no podía hacer tanto frío Le digo, Lau, dejate la ventana abierta Levantate Pase fija Y cerrada Hicimos así para prender el aire Y no había luz Con tatita pata Y me apoyaba sin lautaro ¿Viste? Yo le cruzaba las patas Y no, mientras se daba vuelta Y me decía No me daba a apoyar Pajero Papiti papiti letting me enter Hola ¿Está la que inició a caminar? jajajajaja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!